¿Quiénes han sido los gobernadores del Estado de México? Jorge Jiménez Cantú, Alfredo del Mazo González, Alfredo Barrama García, Mario Ramón Beteta, Ignacio Pichardo Pagasa, Emilio Chofer, César Camacho Quirós, Arturo Montiel Rojas, Enrique Peña Nieto, Herubiel Ávila Villegas y Alfredo del Mazo Maza. Compártenos en la sección de comentarios tu opinión sobre quién crees que va a ser la próxima mandataria del Estado de México.